Música Radio Televisión París presenta un reporte especial dedicado a la memoria de Michel de Nostradamus quien vivió entre 1503 y 1566, astrólogo, médico, escritor de nacionalidad francesa Michel de Notre Dame, también llamado Michel Nostradamus, justamente latinizado como Nostradamus nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy de Provence, al sur de Francia fallece el 2 de julio de 1566 en el Salón de Provence, Francia fue un astrólogo, boticario, médico, escritor y traductor de nacionalidad francesa considerado uno de los más renombrados autores de profecías su obra profética Les Profeties fue publicada por primera vez en 1555 desde la publicación del libro muchas personas se han visto atraídas por sus misteriosos versos comúnmente escritos en cuartetas Sus seguidores afirman que Nostradamus predijo varias catástrofes del mundo, desde su época hasta el futuro año 3797 fecha en que supuso que acontecería el fin del mundo Tras el exitoso serial de publicaciones proféticas muchas personas provenientes de alejadas regiones francesas comenzaron a contactar a Nostradamus con tal de conocer lo que les depararía en su vida futura a través de los horóscopos debido al creciente número de clientes decidió iniciar un proyecto consistente en escribir un libro de mil redondillas donde extendía la información contenida en sus anteriores almanaques al ser publicada su máxima obra escrita bajo el nombre de las profecías muchos empezaron a criticar su contenido argumentando que constituía información obtenida del demonio y clasificando a Nostradamus como hereje Michel de Nostradamus otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta quien con su visión del futuro realmente sería un mensajero de acontecimientos Radio Televisión París presentó un reporte especial dedicado a la memoria de Michel de Nostradamus quien vivió entre 1503 y 1566 astrólogo, médico, escritor de nacionalidad francesa Mario Muñoz Cerebalo, Noti París, Canal 6